Bueno este es un tour por Regensburg Aquí les vamos al Mcdonald's donde voy a trabajar Y...eh... Va un poco rápido, pero... Pero bueno, aquí voy en la cicle Para que se vea En este Mcdonald's voy a trabajar Dios quiero Se reguen sus ruas en las calles Para que ustedes mismos lo vean Pero no, aquí vamos a ver Sonido ¡Nosido! Cuidados Sonido 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 ¿Qué es la arena? Vamos llegando aquí a Neufahrplatz, que es la plaza que tiene un monumento a los judíos. Este es el monumento de Tavillas. Esta es la vuelta a la plaza y aquí vamos a la plaza central del tomo. La plaza central del tomo. Gracias. Vamos para el puente de piedra. Vamos. 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 Vamos.